Es una de las actrices del cine indie más populares de todos los tiempos, que con su personalidad vivaz e inigualable belleza logró cautivar el corazón del público. Y es que Yui Chapla es una actriz versátil y gracias a su ardo trabajo ha logrado estar en un sinfín de películas, siendo una de las heroínas más populares de todos los tiempos, lo que la llevó a ser una de las principales rivales de la actriz Madhuri Dizzy. Y es que esta rivalidad en los años 90 las llevó a evitarse por completo y a no querer trabajar juntas en una película. Pero, ¿a qué se debió esto? ¿Y cómo logró Yui Chapla ganar tanta popularidad? Quédate y veamos juntos su historia. Yui Chapla nació el 13 de noviembre de 1967, creció en la ciudad de Ambala en India. Su padre era oficial del servicio de rentas de la India y su madre trabajaba en el departamento de limpieza del grupo hotelero Overoy. Yui tuvo un hermano mayor llamado Bobby, quien fue CEO de la compañía productora Red Chili's Entertainment, pero lamentablemente falleció en el año 2014 tras sufrir un derrame cerebral. Ella completó sus estudios en la ciudad de Mumbai, en el convento de Jesús y María en Ford, y se graduó en el Colegio de Comercio y Economía especializándose en recursos humanos. Yui fue la ganadora del título de Miss India en 1984. En ese mismo año, también ganó el premio al mejor traje en el concurso de Miss Universo. Luego de finalizar el concurso, Yui se interesó por la actuación y, por lo tanto, hizo su debut en la película Sultanat, de 1986, pero ésta resultó ser un fracaso comercial. En 1987, actuó en la película titulada Premaloka, en lenguaje Canadá, un idioma hablado principalmente por personas del suroeste de la India. Esta película tuvo buena recepción, dándole la oportunidad a Yui de trabajar en grandes proyectos. Uno de esos proyectos se estrenó el año siguiente, la película llamada Kaya Maxe Kaya Magta, junto al recién debutante Amir Khan. La película fue una adaptación moderna de Romeo y Julieta. La química que ambos tuvieron en las pantallas cautiva el corazón del público y de los críticos del cine, convirtiéndose en un super éxito de taquilla, ganando Yui el premio Finfar al Mejor Debut Femenino, recibiendo también su primera nominación como Mejor Actriz. Gracias a este éxito, tanto Amir Khan como Yui Chabla se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. En la década de los 90, Yui se estableció como actriz principal del cine, interpretando principalmente papeles románticos. Y para cambiar un poco esta imagen, también actuó en diversos papeles, tanto comedia como drama. Demostrando así ser una actriz versátil, apta para cualquier personaje. Y es que el año 1993 fue muy productivo y sobre todo especial para Yui, estrenándose un total de 8 películas, y muchas de estas se convirtieron en éxitos comerciales, como por ejemplo, Luther junto a Sunni Deol. Aina junto a Jackie Troff, Dar junto a Shah Rukh Khan y Humhei Rei Piarque junto al actor Amir Khan, y por la que ganó el premio Finfar a la Mejor Actriz. Por ejemplo, en la película Dar, siendo una película de suspenso, se pudo apreciar la versatilidad de Yui al interpretar un papel romántico y de miedo. Esta película fue declarada blockbuster en la taquilla nacional y en el extranjero, siendo considerada un clásico a lo largo de los años. Yui siguió trabajando en una cantidad considerable de películas en la década de los 90, trabajando con los actores principales del momento, teniendo una química especial con los actores Amir Khan y Shah Rukh Khan. En el año 1998 se estrenó la película de comedia y drama Duplicate, junto a Shah Rukh Khan y Sonali Vendre. Esta película tuvo buena recepción, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año. Y aunque podemos apreciar el papel enérgico y muy alegre que interpreta Yui en esta película, en realidad ella estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. En uno de los días de rodaje de Duplicate, su madre se encontraba junto a ella en Praga. Una mañana antes de ir a rodar la película, la madre de Yui salió a caminar sola y nunca regresó. Ella tuvo un accidente automovilístico en el que perdió la vida. Yui contó que fue muy traumático para ella, porque justo un día antes habían llegado a esa ciudad y tres días después la llevaron de vuelta a la India en un ataúd. Ella comenta que fue muy devastador. Una persona que estuvo al lado de Yui en esa fase difícil fue Shah Rukh Khan. Ella dice que tal vez esa es una de las razones por las que lo conoce tan bien y son tan cercanos. Con respecto a eso, expresó lo siguiente. Él fue la persona que me consoló, ya que había visto a sus padres fallecer antes de eso, y conocía el dolor de perder a un padre. Entonces estaba tratando de hacerme reír y olvidar las cosas. Días después de la muerte de su madre, Yui recuerda que todavía le tomó mucho tiempo llegar a un acuerdo con la realidad. Ella dijo, Ella expresó que le encantó seguir trabajando con él porque la ayudó a sanar en ese momento difícil en su vida. Y por esa razón dijo que tiene recuerdos agridulces de esta película. Aunque Yui tuvo muchos éxitos, también tuvo muchos fracasos. Y estos fracasos la llevaron a plantearse la idea de abrir su propia casa productora. Y así fue pues, junto a su gran amigo Shah Rukh Khan y el guionista Aziz Mirza, crearon la compañía Dreams Unlimited. Sus dos primeras películas fueron Pirbi Dilhei Hindustani en el año 2000 y Ahsoka en el año 2001. Ambas fueron fracasos de taquilla. Pero la tercera, la muy popular película Chalte Chalte en el año 2003, fue un gran éxito. La siguiente década, Yui estaba dispuesta a interpretar roles distintos y comenzó a trabajar con cineastas independientes en proyectos de arte, obteniendo elogios de la crítica por sus actuaciones. Y debido a que Yui fue trabajando en películas poco convencionales, la popularidad que tuvo en los 90 fue disminuyendo y ocasionalmente se le vio interpretando papeles invitados durante un largo periodo. Pero en el año 2014, hizo un regreso completo en la película Bull Up Gang, junto a su una vez archirrival Madhuri Dizzy. En esta película, ambas interpretaron el papel de rivales políticos despiadados. Donde Yui hizo el papel de una política deshonesta y Madhuri una mujer valiente que lucha contra la injusticia social, creando un santuario para mujeres maltratadas. El papel negativo que interpretó Yui fue muy apreciado y su actuación recibió críticas muy favorables. Esta era la primera vez que las dos superestrellas femeninas de los 90 compartían espacio en la pantalla juntas, ya que en el pasado ellas tuvieron una rivalidad bastante evidente. De hecho, debido a esto, ambas evitaban trabajar en una película. En un episodio en el programa Café con Karan, Yui también admitió por qué rechazó el papel de Karish Makapur en Deal to Pagal Hey, diciendo lo siguiente. En aquel entonces no tomé una película porque ella, refiriéndose a Madhuri, estaba en él. En otra entrevista se le preguntó por qué rechazaba algunas películas junto a Madhuri, a lo que ella respondió, No estaba segura de que mi papel estuviera a la par con el de Madhuri. Sin embargo, no tengo nada contra Madhuri Dissip. Ella ha sido cálida cada vez que nos hemos encontrado. Y ella es una buena actriz y una excelente bailarina. Si me enfrento a ella en una película, no quiero ver comparaciones de quién es la mejor. Pero toda esta rivalidad la dejaron en el pasado. Después del estreno de Gulab Gang, en una entrevista, Yui dijo lo siguiente. Antes éramos rivales. Hubo rivalidad que permaneció durante algunos años. Solíamos encontrarnos solo en ocasiones, como en algunos platós o funciones. No hablábamos más allá de un hola. Solo solíamos intercambiar bromas. Después de tantos años, tuvimos la oportunidad de trabajar en una película, dijo Yui a los periodistas. También agregó Ambas sentimos que el guión era bueno y aceptamos nuestros respectivos papeles de héroe y villano, por lo que nos fue fácil hacer la película. Si tuviéramos inseguridad y rivalidad, incluso ahora la película no hubiera funcionado, dijo. Así que todo quedó en el pasado. En su vida personal, desde el año 1995, Yui ha estado casada con el empresario Jay Mera, con quien tiene dos hijos. Y aunque Yui es una madre dedicada a su familia, también ha seguido trabajando en diferentes roles en la industria, como cantante y productora. También Yui, junto a su esposo y Sharuk, son propietarios de un equipo de cricket de la Premier League India. Sabemos que Yui, con su belleza y versatilidad, logró convertirse en una de las actrices más queridas del cine de Bollywood. Pero no solo como actriz, demostró ser exitosa, sino como una madre y empresaria. Por eso, estamos seguros que siempre será recordada con orgullo en la industria del cine indie y también en nuestros corazones. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.